¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros a través de Star TV Noticias. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes en este espacio informativo. En este momento son las 8 de la noche, ya con un minuto. Y bueno, iniciamos esta transmisión, le digo completamente en vivo, desde los estudios de Star TV Noticias, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Fíjese que tengo noticias muy importantes. La conferencia de prensa a nivel nacional, la que ofrece el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se está llevando a cabo en estos momentos en Tuxtla Gutiérrez, porque aún no finaliza. Y fíjese que al momento de llegar a Tuxtla Gutiérrez, fue abordado en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Y fíjese que, pues bueno, pues llegaron muchas personas quienes se acercaron precisamente, pues para tener muchos, alguna foto, y algunos otros sí, para hacer algún tipo de denuncias. Algunas manifestaciones que realizaron fueron algunos trabajadores de la salud, quienes esperaron pues el arribo del subsecretario de Salud en Chiapas. Se manifestaron a escasos metros del aeropuerto internacional. Estamos viendo ahí algunas imágenes de, pues esto, lo que sucedió a lo largo de esta mañana. Le digo que ahí están, pues algunos trabajadores de la salud, quienes han manifestado que no cuentan con los materiales necesarios de protección. Y por ende, pues un número importante de médicos, enfermeras, personal médico en general, pues ha perdido la vida debido a que no contaban con las medidas sanitarias para poder enfrentar la pandemia, debido a que, pues a pesar de que hicieron muchas denuncias, los trabajadores de la salud nunca se les atendió esta denuncia. Sin embargo, bueno, pues aprovecharon el momento de que venía, pues ahora sí que una personalidad de la salud a nivel federal para que pudieran tomar carta en el asunto. En este momento se está llevando a cabo la conferencia de prensa del panorama nacional. Quiero ser muy puntual al momento de dar una cifra. Fíjese que en la imagen que mostraremos sobre el panorama nacional de lo que está sucediendo en estos momentos, le digo que estamos transmitiendo completamente en vivo. Bueno, pues ahí hay una cifra importante referente a las muertes por COVID y también, pues el número de contagios a nivel general. Quiero decirle que hay una diferencia que también eso se había mencionado antes por parte del secretario José Manuel Cruz Castellanos, quien pues había comentado que no había una cifra exacta a nivel nacional. Sin embargo, fíjese que son 372,099 contagios a nivel nacional y 40,209 defunciones estimadas. También quiero informar que recuperadas son 208,433 pacientes quienes se han recuperado de esta enfermedad. Esto es en cuanto al panorama nacional, pero fíjese que aprovechando que Hugo López-Gatell pues se encuentra aquí en el estado, dio unas cifras que son importantes de mencionar y es que la Secretaría de Salud Estatal hoy registra 4,860 casos acumulados y 383 defunciones. Esto según la información que da el secretario de Salud Estatal José Manuel Cruz Castellanos. Sin embargo, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, dijo que en Chiapas hay 806 defunciones, por lo que pues habrá, hay una diferencia pues bastante amplia. Estamos hablando más o menos de 423 muertes que la Secretaría de Salud Estatal no había reportado. También en esta conferencia de prensa, pues en la información que brindó la Secretaría de Salud Estatal dijo que, como bien le decía, son 383 defunciones y en las últimas 24 horas se sumaron 50 casos nuevos y 5 decesos. Sin embargo, le digo que para esta cifra de 383, para los 806 casos que confirmó el secretario Hugo López-Gatell, hay 423 muertes más en el estado. Así que bueno, nosotros vamos a esperar, por supuesto, que la actualización se dé y que confirme la Secretaría de Salud Estatal este número de muertes, porque si no, pues ahora sí que no sabemos dónde estamos parados. Sin embargo, pese a las condiciones de muertes, fíjese que se ha informado también en esta conferencia de prensa que Chiapas regresa a semáforo naranja para el siguiente lunes, que estamos hablando que el lunes será 19, 20, 20 de julio regresa Chiapas a semáforo naranja. Bueno, hay la información, quiero decirle también que es importante mencionarlo, que aún así en el estado haya un semáforo, usted sea el responsable de establecer un semáforo al interior de su domicilio para decidir qué actividades sí realizar y qué no. Ese semáforo es el más importante, el semáforo que nosotros mismos pongamos a nuestras actividades. Voy a continuar con más información, fíjese que durante la madrugada, a lo largo de la noche surgió mucha noticia, pero fue durante la madrugada cuando se confirmó que Lozoya llegó a México. Y es que después de un vuelo de casi 12 horas, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, llegó a México. Hace, pues en ese momento, unos instantes anteriores, fíjese que la justicia mexicana lo esperó para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra. Ingresó al Recursorio Norte, sin embargo, en este momento, siendo pues las 8 de la noche con 8 minutos de este viernes 17 de julio, lo único que sabemos es que no ingresó al Recursorio Norte y que fue trasladado a un hospital, esto por tener síntomas de anemia y una debilidad general. Quiero también comentar que a través de redes sociales se han hecho algunos comparativos de esta imagen de este supuesto hombre que es Emilio Lozoya con otras imágenes de Emilio Lozoya mientras que estaba en su cargo como director de Pemex. Fíjese que hay cuestiones físicas, como la forma de las orejas, que no concuerda con la imagen de quién posiblemente fue trasladado en estas camionetas el día de ayer. Hay mucha contradicción en cuanto a este tema, si es o no es, si es algo acordado o si ni siquiera es Emilio Lozoya. Sin embargo, como siempre, le dejamos a usted la última palabra, pues queremos también conocer qué es lo que piensa usted. ¿Será Emilio Lozoya? ¿No será? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no ingresó a una cárcel? ¿Fue trasladado a un hospital? ¿A qué hospital? ¿Bajo qué condiciones? Porque esa información no la tenemos hasta este momento. Seguramente el día de mañana tendremos más información, ojalá que así sea y por supuesto se lo daremos a conocer a través de Star TV Noticias. Continúo con más información. Fíjese que, pues bueno, ante este inicio de investigación de Emilio Lozoya han salido a relucir algunos nombres de quienes podían estar involucrados en actos de corrupción en México. Fíjese que ahora están indagando, pues algunos bienes de Osorio Chong, así como lo escucha. La Secretaría de la Función Pública, tiene en la mira, pues algunas inconsistencias en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo. De acuerdo con el diario Reforma, pues se dice que la Secretaría de la Función Pública revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia. La Secretaría analiza también propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de sus recursos. Esta dependencia, pues coteja si sus bienes corresponden con los ingresos que pudo haber tenido como funcionario desde que fue gobernador de Hidalgo. Recordemos que Osorio Chong, pues tiene una carrera política bastante larga y por supuesto van a cotejar los ingresos que pudo haber obtenido a lo largo de todo este tiempo de su carrera política, si concuerda o no con los bienes que pudo haber adquirido. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, de cuál es el resolutivo de este análisis que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Bueno, pues seguramente en los próximos días también conoceremos nombres de otras personalidades de la política mexicana quienes estén involucrados en actos de corrupción. Continuando con más información, fíjese que retuvieron a funcionarios de Huxtán en Chiapas. Cinco funcionarios en total fueron retenidos en la comunidad de San Antonio, Baxchilán. Esto porque el presidente de ese lugar, Javier Sebastián Jiménez Tantis, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena y es que los cinco funcionarios fueron retenidos desde la tarde del 15 de julio al negarse correr a un trabajador de protección civil originario de la comunidad de San Antonio quien afirman, pues, los pobladores que se han negado a desempeñar actividades y cargos comunitarios. Los funcionarios retenidos son Anselmo Gómez Santis, el primer regidor, Antonio Pález Vázquez, cuarto regidor, Fidelina Tom López, suplente del juez municipal, Antonio Gómez Girón, director de protección civil municipal, y Daniel Gómez Méndez, trabajador. Fueron retenidos y encerrados en la cárcel de dicha comunidad sin hasta este momento brindarles alimento. Y, por supuesto, varias personas que están en cuanto a este ayuntamiento, pues, temen por la seguridad y, por supuesto, la integridad física de estos cinco trabajadores. Ojalá que pronto las autoridades puedan intervenir, dar libertad a estos cinco trabajadores y, por supuesto, también solucionar el problema que aqueja a estos colonos. Voy a ir a una pausa comercial. Como siempre, le agradezco que esté con nosotros a través de Star TV Noticias. en este momento a las ocho de la noche con doce minutos. Le agradezco que se quede con nosotros. Tenemos mucha más información. ¿Reconoces estos lugares? Esto también es Carranza. Cada espacio donde la mente se renueva y la alegría se regocija. Aquí, los atardeceres son dorados, los ríos frescos, en calma, transparentes. Afluentes tibios. Somos parte de esta naturaleza divina a la que venimos con los nuestros a disfrutarla. Esta paz de la que somos se refleja en el aire fresco de cada mañana. Somos armonía. Somos una mezcla perfecta de colores. Somos naturaleza. Somos Carranza. Somos Carranza. Un rincón de Chiapas que se descubre al mundo. ¿Buscas qué comer? Chile Tembele que te ofrece tacos, quesadillas y parrilladas para comer y cenar. Así como una rica variedad de desayunos. No salgas de casa y pide que te lo llevemos. ¿A poco no se te antojó? No salgas de casa. Somos K83, equipo pesado. Reparamos remolques, adaptaciones industriales, ojalatería y pintura de camiones, mecánica general, diésel y gasolina. Atendemos tus flotillas en camiones tipo Thornton, equipos especiales, tractocamiones, cajas secas y termoquin. Atendemos todas las marcas. Con más de 20 años en el mercado, nos posicionamos como una empresa especializada en la prestación de servicios de mantenimiento, conservación y reparación de equipo pesado. ¡Es tiempo de darle mantenimiento a tu flotilla! ¡Acércate con nosotros! K83, equipo pesado. Estamos en Carretera Berriozábal, Ocozocuautla, kilómetro 3.5 El Palmar, en Berriozábal, Chiapas. Contacto de oficina, 961-60-453-65. Contáctanos en Facebook, K83, equipo pesado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros. Compártanos desde dónde nos está viendo. Comente esta transmisión en vivo. Díganos qué opina sobre lo que está sucediendo. ¿Qué opina de que Chiapas nuevamente regresa a semáforo naranja pese a la situación que estamos viviendo? Seguramente usted tendrá algún conocido, algún vecino que desafortunadamente ha perdido la vida por el COVID-19. Sin embargo, las autoridades federales aseguran que Chiapas ya está en condiciones para regresar a semáforo naranja. Bueno, quiero saber su opinión. Fíjense que voy a continuar con más información. En San Cristóbal de las Casas, afortunadamente se logró la detención de un presunto abusador sexual en Mercarto, San Cristóbal. Fíjense que elementos de la policía municipal lograron la detención de Gamaliel N. Mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Pues ahora sí que culpado de abusar sexualmente de una menor de edad. Así como lo escucha, según la corporación policíaca, pues registró en las instalaciones del mercado de altos cuando pues algunos policías atendieron el caso luego de recibir una llamada de emergencia. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a un grupo de 20 personas que mantenían retenido a este hombre. Según era pues ahora sí que señalado de haber abusado sexualmente de una menor. La madre de la niña afectada señaló directamente a este sujeto por lo que fue retenido por los locatarios. Finalmente fue presentado a la Fiscalía de Justicia Indígena, en donde el Ministerio Público va a determinar la situación jurídica tras comprobarse la comisión del delito de abuso sexual. Por supuesto, esto ha circulado a través de redes sociales. Entonces, ha visto ahí las imágenes y en algún otro momento conoce o sabe de alguien que pudo haber sido víctima sexual de este sujeto que tenemos el nombre de Gamaliel N. Recordemos que se utiliza el N para protección. Pues ahora sí que de su identidad. Bueno, pues fíjese que es momento de acudir a las autoridades de San Cristóbal y denunciar precisamente para que se continúe con este proceso legal en contra de esta persona. Esto allá en San Cristóbal de las Casas. Fíjese que yéndonos a Ococingo, en este tramo carretero Ococingo-San Cristóbal de las Casas, permanece el bloqueo. Recuerda que ayer le platicaba de este bloqueo que se está realizando. Bueno, pues resulta que a cuatro días de los bloqueos carreteros en el tramo Ococingo hacia esta ciudad, bueno, pues se iniciaron. No hay ninguna solución hasta este momento, pese a las cientos de demandas y al número de demandas que se han realizado por el mal trabajo o el mal manejo del presidente municipal Alfredo Santis. Es decir, no ha entregado los apoyos comprometidos en algunas minutas de acuerdo. Por lo contrario, bueno, pues estos ciudadanos cansados de esta situación tuvieron que salir a estas carreteras y bloquearlas hasta no tener ninguna respuesta pues favorable o por lo menos que favorezca a ambos lados. Así que, bueno, la situación aún permanece el bloqueo carretero. Por supuesto, nosotros estaremos muy al pendiente de esta situación. Hasta este momento tenemos conocimiento que permanece cerrado. No hay ningún acuerdo entre ciudadanos cansados por la falta de apoyo y la autoridad que es el presidente municipal, pues Alfredo Santis, que no ha entregado pues el apoyo que seguramente había ya acordado antes con estos ciudadanos. Bueno, ahí la información. Voy a continuar con más. Fíjese que Nocosingo también, lamentablemente, asesinaron a una persona. Es un comerciante. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Panteón de Chilil. La madrugada de este jueves 16 de junio, pues varias autoridades fueron alertadas, autoridades locales del municipio de Huistán, que ya se encontraban pues con una persona sin vida, no identificada a la orilla de una carretera. Al lugar arribaron autoridades locales mismas que dieron pues partes a las autoridades ministeriales a fin de dar pues fe de los hechos, encontrando a un masculino sin vida, que por cierto tenía varios impactos de balas. Se dice que venía a bordo de una camioneta nizana acompañado de su ayudante, que fue amarrado y encontrado muy cerca del lugar. A esta persona que era su acompañante fue encontrado con vida. De manera extraoficial se dio a conocer que el oxizo comerciante del municipio de Ocosingo y que se dedicada a transportar fruta de San Cristóbal Ocosingo, vecino del barrio El Milenio, en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, pues se dice que fueron interceptados por delincuentes a quienes no les bastó robarle la camioneta, sino que también le quitaron la vida. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales y por supuesto no tenemos el parte médico de pues cuál fue la causa de la muerte, seguramente fue por la gravedad de los impactos de bala. Tampoco hay alguna declaración que nosotros tengamos conocimiento del acompañante que fue encontrado con vida. Bueno, nosotros vamos a esperar a que las autoridades pues den parte de ello. Fíjese que en Pijijiapan hay un reporte de dos menores de edad desaparecidas. Hay algunas versiones, las cuales pues estamos esperando que sean confirmadas. Esto sucedió el día de ayer y es que desaparecieron las niñas Julissa López Lara, de 14 años de edad, y Alejandra Palacios Colmenares, de 15 años de edad. Ambas originarias de Palo Blanco, que pertenece a Pijijiapan. Era aproximadamente las 7 de la noche cuando desaparecieron. Presuntamente se dicen que algunos testigos vieron que fueron trasladadas a la fuerza por unos centroamericanos, pues obviamente se está procediendo ante la autoridad competente para obtener más información y por supuesto que puedan localizar pronto a estas menores de edad. Por parte de los familiares, pues han publicado algunos teléfonos en donde usted puede comunicarse en caso de que tenga alguna noticia de estas menores. En pantalla le mostramos las imágenes de estas niñas. Y bueno, quiero decirle que se puede comunicar a los teléfonos 960-806-4784 y 664-4848-48-835. Si usted llegara a obtener pues alguna noticia, si las llegara a ver en alguna parte del estado, háganos favor de reportar a estos números o de reportar a las autoridades sobre pues estas menores que permanecen en calidad de desaparecida. Continuando con más información, fíjese que vamos hasta Tapachula, donde hay información importante. El chofer de un tráiler murió al caer y golpearse la cabeza. Esta es la información que tenemos. El conductor de un tráiler fue encontrado sin vida. Esto a un costado del vehículo dentro del estacionamiento de una pensión de tráiler que, por cierto, está ubicada sobre la carretera costera Viva México-Tapachula. Fíjese que hasta este lugar, pues, acudieron algunas corporaciones policíacas quienes se encargaron de realizar las primeras diligencias correspondientes y solicitaron la presencia del personal de servicios periciales quienes se encargaron, pues, de levantar el cuerpo. Se dice que fue localizado aproximadamente a las 7.50 de la mañana de este jueves. La persona es identificada con el nombre de Guillermo N., pues se ha ocultado el apellido, de 64 años de edad, originario del estado de Puebla. Así que, bueno, esperemos que pronto puedan localizar a los familiares. Se dice que se resbaló y cayó golpeándose la cabeza con una piedra. Y, bueno, este golpe desafortunadamente le provocó la muerte. Voy con más información. Tenemos mucha más información. Fíjese que hay nueve detenidos por la comercialización de supuesta droga. Esto en Tuxta Gutiérrez, en la capital Chiapaneca, así como lo escucha. Fíjese que como resultado de un operativo realizado por este grupo llamado, o más bien este programa llamado Colonia Seguras, bueno, pues, elementos del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales, en coordinación con la Policía Ministerial y otras autoridades de justicia, evitaron, pues, la comercialización de supuesta droga y detuvieron a nueve personas por el delito de contra la salud. Esto en Tuxta Gutiérrez ocurrió sobre la calle 22 Norte Poniente, a la altura de la colonia Potinas Pac. Aplicaron control preventivo en detención de Nehemias N, de 25 años de edad, y Jorge Alexander N, de 24 años de edad, a quienes, por supuesto, se les practicó una inspección de persona, de acuerdo con el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este momento, a ellos se les encontró cuatro envoltorios con hierba verde seca, muy similar a la marihuana. Ante esta situación, bueno, pues, se aplicó control preventivo y se detuvo a Saúl N, de 46 años de edad, esto sobre la Quinta Norte, entre calle Central y Segundo Oriente de Tuxtla Gutiérrez. Además, también se logró detener a Leonardo N, de 42 años de edad, a quien se le decomisó cuatro envoltorios con presunta marihuana. En otro punto de la ciudad, sobre la calle vecinal, entre Calzada del Sumidero y Calle Japón, de la Colonia Estrella del Oriente, también se logró la detención de Pedro N, de 50 años de edad, y Gilberto N, de 42 años de edad, con cinco unidades de supuesta marihuana, además de una pistola calibre 9 milímetros y 17 cartuchos útiles. Esto, como parte de este programa, le digo, Colonia Segura, que, pues, como vemos, ha dado resultados favorables para la ciudadanía en general. Por supuesto que hay mucho trabajo todavía que realizar, y, pues, bueno, nosotros enérgicamente hacemos un llamado a las autoridades a que nos puedan brindar paz y tranquilidad a todos los ciudadanos. Continuando con más información, y esto ya es lo último, llegamos a la parte final de este espacio informativo. Quiero darle la información del clima. Por supuesto, es importante lo que va a suceder este fin de semana. Fíjese que para Tuxtla Gutiérrez tendremos temperaturas bastante agradables. Mostraremos la imagen del satélite. Fíjese que Tuxtla estará con la máxima de 33 grados centígrados y la mínima de 21. Además, hay probabilidad de lluvia de un 60%. En San Cristóbal de las Casas se esperan tormentas eléctricas dispersas con temperaturas máximas de 22 grados centígrados. La mínima será de 12. Hay probabilidad de lluvia del 80%. En el Soconusco se esperan temperaturas de 33 grados centígrados. La mínima de 23. Además, también hay probabilidad de precipitaciones. Así que tenga mucho cuidado al momento de salir de casa. Hágalo con las medidas necesarias precisamente para que no se lleve alguna sorpresa con esto de las temperaturas y, por supuesto, no arriesgarse a contraer algún tipo de enfermedad respiratoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En verdad, le agradezco el favor de su atención. Deseo que tenga una excelente noche de viernes. Disfruta el fin de semana. Agradezco al equipo de Star TV Noticias por hacer posible estas transmisiones. Soy Rafa Balcazar, que tenga una excelente noche y que tenga un excelente fin de semana.